¿Y qué te parece si seguimos la fiesta, Jenny? Claro que sí, quiero dar una muy bienvenida a toda la gente de Michoacán, de Jalisco, de Sonora, Sinaloa, Guerrero, Morelos. Así es, porque además de todos los estados de la República, la gente de México que vive fuera, que vive fuera del país, que está en Estados Unidos, que está en muchas partes del mundo, que nos debemos de unir en este momento para festejar y sentirnos orgullosos de una tradición, de una educación, de una independencia que nos ha costado tiempo, historia, lágrimas. Sangre, pero mucho, mucho amor y nos ha dado un gran país. ¿A poco no? Claro que sí, al final vamos a decir todos juntos, ¡Viva México! ¡Viva! En este bicentenario de la independencia, que por cierto, también son 100 años de la revolución. Así es, así es cierto. Entonces, estamos todos listos para que comience la fiesta. Muy bienvenidas. Vamos a seguir con una invitada muy especial y es la reina del jaripeo, la reina de Michoacán. ¿Qué te parece? Claro que sí, con ustedes, Mariana Fernández. ¡Bienvenida! ¡Sí, señor! ¡Ya llegó la mexicana! ¡Sí, señor! ¡Ya llegó la mexicana! ¡Les traigo este alegre son! ¡En mi tierra mexicana les traigo este alegre son! ¡Mi orgullo es haber nacido en este suelo bendito de Dios! Tierra noble, gente buena, tierra de hombres, chulas, hembras, y si de cantar se trata, el mariachi de mi tierra. Ya llegué, ya llegué, estoy aquí, para cantarle a mi nación. Soy de sangre mexicana. Soy de sangre mexicana por instinto corazón. ¡Y viva México! He nacido mexicana por la voluntad de Dios. Traigo fiesta en el alma y alegría en el corazón. Soy de sangre mexicana. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ya llegué a darle con amor a mi México lindo y azul en su tricolor! ¡Y así se baila en mi México lindo y querido zapateyale! Voy a jugarme un albure en una pelea de gallos Voy a jugarme un albure en una pelea de gallos En un reparo de un toro o en las patas de un caballero ¿Cómo voy a olvidarme de sus bellas tradiciones? Y lo grito con orgullo ¡Viva México, señores! De que estoy aquí para cantarle a mi nacidón Soy de sangre mexicana por este su corazón Yo salvo a la mexicana ¡Viva México, señores! Un aplauso para Mariana Nuevo talento, joven, bella de Michoacán Gracias por participar con nosotros En Viva México, el Bicentenario aquí en Telemundo